No, no, el set de este año es una putísima mierda. Tengo ganas que lo ganen por borrar el juego entero, las dos partes. Que deberían separarlo, no sé, sabes, que podrán jugar al TFT, joder. Ya no deberían, deberían separarlo aparte. Igual que Valorant y demás. Te haces una smurf y te dejas jugar al TFT Rank en directo. O sea que tampoco te puedes morir. Tío, apetece jugar Sion o alguna mierda. Hace mucho que no jugo un tanque. Esto lamentable. ¿Egos no ha aceptado o hemos salido porque sí? He jugado una piedra. No, estaba buscando mucho. Supongo que teníamos que estar buscando con la y medio. El horn está tan fuerte, tío. Pero hay que... ¿Qué significa? K-Y-S. K-Y-S. Kill yourself. ¡Ah! ¡Ah, eso era! Pero mamá, ¿por qué me dices esto mirando el WhatsApp? Tenía que haber puesto alguna de las que son seguramente baneo automático. Roño Fagot o Kill yourself o la de Get Cancer. Es que Get Cancer me parece como de tener tres años. Cualquiera que sea odio. Y es la única que se me ha ocurrido en el momento. Tenía que haber puesto Kill yourself. Kill yourself es un clásico. Yo me sé una palabra que empieza por N que no gusta mucho en general, ¿eh? Esa no gusta mucho tampoco. You fucking... Y ya está en el grupo. Insta baneo. Sí. Joder, sería precioso. Pero es que eso sí que estaría feo. Tienes instalar el juego, ya está, joder. Si tanto lo odias. Ya, eso no es fácil. No, porque sigo jugando al TFT. Lo odia, pero aquí está. Le tengo asco y lo sigo jugando ahora mismo. Es el peor puto set y no lo aguanto y lo sigo jugando. Necesito que me banen. Es por vivir. Este es el... No. El millón aquí ya no. No le han quitado el baneo al millón, ¿no? Claro, hasta donde yo sé, no. Creo que lo sigue teniendo. Además, creo que Twitch tiene... O sea, si estás baneado no puedes salir en otros streamings, creo. Lo cual es una pena porque estaba cubriendo el mundial con Ibai y tal. Entonces imagino que no va a colaborar más ahí. Por tremenda tontería, ¿no? A mí me dicen a mierda que le han baneado por eso, la verdad. Por otras cosas que he hecho antes, igual sí, pero por eso en concreto. Me parece una puta mierda. Que no deberían poder banear las cosas que no son... Intencionadas. Pero llevaba 50.000 extraes también previos. ¿Te le han baneado por una gilipolleta? Sí. Sí, pero el hecho que yo me pongo en chat de voz en un juego de VR, por ejemplo, y un tío empieza a gritar cosas como las que hemos dicho antes, y probablemente eso me ponga a mí mi cuenta en peligro, pero es que no es una cosa que yo haya buscado o que yo haya hecho a propósito. Voy a cerrar cola y buscar otra cola. Somos demasiado buenos para este juego. Keep your smile. ¿Cómo me ha dado el millón? Porque le han caído seis strikes, creo, por... En un año. A ver, es una barbaridad. Pero por nudity. Porque Peña le ha colado una foto de una polla en Twitter, o cosas así. Que tienes que tener cuidado, que tal y cual, pero sigue siendo una cosa que no es... Que él haga algo activamente malo. No es el tonto del bate que le pegaba al muñeco delante de su madre. Felipe, ¿por qué llevas la montañita esa de mierda? Porque es el trapén de mi casa. ¿El qué? Ah, el trapén es de mierda. Que ya no existe el trapén, solamente existe en mi cuenta. Hasta que me baneen, entonces ahí dejará de existir. Que me voy a jugar en... Bueno, que me voy a jugar por su nocturna. Pues no juegues, a ver si te expones, será por juegos. No, es que no... Respondió un tío, que lo hizo muy bien, cuando lo puso esto en Twitter. Que puso... Espérate. Y no es tanto porque tengo una comunidad de mierda, que me dice mucha gente. Tengo una comunidad de mierda, efectivamente. Pero... A ver, espérate, ¿quién era el pavo que lo puso? Puso algo del... ¿De qué juego? Del Rocket League, este. Este caballero. Ese es el problema. En Rocket League yo soy campeón 1 y seremos 20.000 en ese elo. A poco que uno es que esté en directo, puedo ponerme una foto de una polla en stream, hacer ghosting... O sea, en Steam. ¿Qué coño? Hacer ghosting y es fácil. Está 100% obligado a mirar fotos al entrar, es ahí para mirar las puntuaciones. No, hay cada vez que mirar las puntuaciones. Y yo tengo un público con el que me siento muy a gusto y tal, pero puede haber algún pavo que te bloquee en Twitter o que le diga lo que sea, o cualquier cosa, se cruce conmigo, tenga mucho tiempo libre y decida tarjetearme en según qué juegos o en según qué contextos hasta que finalmente me la cuere y me metan un manejo. Puede pasar, hay gente que tiene mucho tiempo libre, tío. Vas a top, ¿eh? Sí, 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 voy a jugar un top que flipas. Dream Team. ¡Ay! No por nada, ¿eh? Pero voy a banear a Lilia. Ya va a banear a Queen. Nuestro mid se da cuenta que va a mid, porque ya banea a una de carry y se quiere pillar una de carry. Ah, ya banea a Queen, pero bueno, ¿qué está pasando? No, no sé qué es lo que voy a decir. Ahí está. Con qué velocidad de escritura, chaval. Tío Darius. ¿Han sacado la película de Borat? Soy ayer, en Amazon. A ver, eh. Tu curiosidad, porque la original hace que no la veo como muchísimo tiempo, pero en su día es innegable que marcó en nuestra generación. Bastante. Yo me vi a ayer la, porque lo puso Juan, la de Hit. ¿Y qué película más extraña hacer? Va, a ver, tú. Pero dice como si me estuviera haciendo un favor, cuando me ha tocado a mí a The Carry, ¿sabes? Rollo, ve tú, venga, te lo dejo. Joder, me ha tocado a mí, tío. Vete a mí, también que me cuentas. Joder. No sé qué cojones quiero jugar. Joder, Borno. Ya va, Borno. ¿Qué meta? Será Lulu. Puede ser que sea Lulu top, eh. Porque se la están pillando ahora en... La destruyo, chaval. Es verdad. Lulu conteré a Or, ¿no? A cualquier melee. Si no te muere, mientras no te mueras, te hace conter. ¿Qué me apetece? Me viene al Hinn. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está diciendo que te piques un Gragas con face rush y a mí me hace más gracia que el Horn. Como idea. Pero parece que juega Rorn o alguna mierda así de estar contra Malpite, el Famingo. Tengo el eléctrico, además Además, Org, me puedes hacer el Dash Blade El ojo, el filo de la noche Ese me lo puedes buscar Que es para deficientes, no entiendo ¿Faiglas es la que cuando haces la habilidad de velocidad de movimiento? Sí, es la que tiene como un símbolo de velocidad azul Como una alita ¿Y por qué eso es bueno con gradas? ¿Por qué entras y puedes salir luego corriendo muy rápido? No lo sé Yo no tengo ni idea de este juego Triple teleport, pero bueno ¿Y va con teleport o yo? Sí, va con teleport Eso es la última partida que hicimos Tenemos una estrategia clara Haces un gancho con Jink Es una cosa que siempre está bien Tenemos un Twisted Fate y tres TP Tenemos cuatro teleports que no está mal Contando multi-DTF Cinco teleports que tenemos en Nocturne Contra el absoluto del mapa, la verdad Como nos hagan Como nos roten mejor que nosotros Es para pegarnos un tiro en la garganta O sea, con estos últimas Yo no sé si has visto nuestras dos últimas partidas De Flake, pero vamos ¿Hemos jugado dos? Sí, sí Hemos jugado la de Leona y yo Con Sena 2 y con la de Milena Ah, por gana de tal Joder, Dios La había borrado de mi mole Ya, de la superado también Es el Swing que me deleteaba con una Leona Bienvenidos a la dieta del invogador Se pone dos puntos en la gui y luego se sube la... ¿Qué es esto? Bueno Entiendo que es mal fit de top, digo yo, ¿no? Sí, tiene que dar pinta para con TP LULU MEDIO LULU MEDIO LULU MEDIO LULU MEDIO LULU MEDIO LULU MEDIO LULU SUPPORT Pues es mal fit de medio contra TF, no creo Si es LULU top con IGNITE me va a dar bastante por culo Se han generado súbditos Abajo no para pokear Tiene que invadirte, pero no, tal Tiene que le guarde algo No, no Tenéis muchísimo daño entre LULU Que estoy haciendo la de Reckler La de hacerme las botas, lo primero, ¿sabes? Como si supiera jugar Además, contra estos dos tiene que ir bien para esquivar el poke Más fácil, digo yo Tienen CC, sí, sí que tienen CC, sí Sí Hombre, tienen un mal fit y una D, tú me digas si tienen LULU MEDIO, es verdad LULU MEDIO LULU MEDIO Uy Vale, entonces lo vais a pasar súper bien con esos dos Tancas Yo tengo el Grash Pester y no voy a parar de pegarle básicos Eso me da vida, ¿no? Cada cierto tiempo, creo que tiene cooldown Si, no, voy pegando básicos y se carga, pero se carga muy rápido O sea, tengo casi todo el rato activo Pero, hijo mío Nautilus, podéis usar las pelotas que tiene, cabrón Va a meter autos A los minions No ha pillado ni un minion, tío Va con las dos bolas y no las está usando Ya, y a cambio me... Creo que este tío no... Ya, te iba a subir, pero a lo mejor te subas el punto Me da a mí que este tío no ha jugado support en su vida, eh Está muerto Pues está guando prima de bot, no sé Pues, macho, no está usando ni el objeto de support O sea, quiero decir, no está agitando ni un minion La tienes, la tienes, rico ¿Te has muerto? Estoy cerca, eh No todavía Si vayas para acá... No, pero es que te hago Uuuh, qué rico Qué rico Ya estaría Si, te puedes quedar solo ahí, eh Si Voy a hacer una movida de vida delante de él Así, dale como se juega a este videojuego Yo creo que no debería tener con un pin Que, lo vaya Es lo más famoso No creo que la vida te suba, eh Porque es bien su culo O sea, que puedes presidir todo mi tiempo ¿Qué voy a hacer esto? Para, te pillas ese Tío, voy a perder el puto gordo Es que no, yo ni que recatear O sea, no sé O sea, no sé Si, eh La vía ahora mismo debería estar por bot Pero a lo mejor ya te ha rotado la top No te has hecho los fantasmas Y la tienes en rompe No te has hecho los lobos, perdón A ver, si me entra ahora creo que me matan Pero... O sobre todo cuando tenga 6 y el más bit Sí, sí, sí Mientras tanto, hace lo que hacen los tops Que es ganar por 10 minions Y ya estaría Tío, es el último daño de este pavo Nada, la vía se ha hecho esto Tiene buena de por mi parte, la verdad No entiendo, te lo juro que no entiendo No tiene lo que hace Nautilus ¿Puedo gankar el bot? No, que va Este Nautilus se tiene que ir Y... Tío, que Nautilus ha pillado 3 minions Es que no entiendo nada Llevamos casi 6 minutos Nada, si es que no me puedo meter No, no, da igual, da igual Si yo no me he ido todavía He hecho un buen personaje de este videojuego Está bastante bien hecho He equilibrado, eh El Brittle, ese que te quita como un 20% de tu vida máxima De gratis ahí Vete, vete No me matan No me matan Si es que no me matan No me matan No me matan Pero he visto a la vi y me salió Se acaban de ir... La Vondil se acaba de ir Si Dragon gratis Las botas no se pueden hacer... Me pueden trepear abajo Se acaban de ir No, no, no Ya me tengo que ir y volver Vale, vale, por lo menos Se acaban de ir, ¿no? Entonces, yo creo que es Dragon para mi solo Y ya está Tengo las botas puestas Las de comprarse mierda? ¿O por qué me sale así esto? Supongo que sí, ¿no? Uy, uy Si tengo esta mierda Soy tonto Uy, uy, que falla el Smiles Bueno La ulti de Malphite me la puedes saltar con esto, ¿no? Si lo hago bien Si, eres imparable Y él también En teoría Os vais a cruzar Como... Corriendo a lo Naruto y ya está A ver, el daño me lo llevo, pero... A nivel 6... ¿Está yendo a peor o está yendo tanques Malphite? Mmm... Tengo el ulti... Me voy a hacer el este del ring Bueno, a ver si los virus hacen el ace Claro, tío Está muerta también Me ha llevado yo Vale, vale, buena, buena No sé ni por qué he flasheado, la verdad No ha sido falta La Luz que ha tirado muy mal el flash Me ha llevado con ello ¿Qué está haciendo ese Nautilus? A ver... Se ha metido detrás para... Parar a... A la real Pero bueno Se lo puedo cagar fácil, es que no sé No estoy, eh Ya, 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 ya Ya está la Luz, eh Ah... ¿Qué es esto huevo aquí? No, es que no tengo ni mana Nah, no va a venir, no va a venir además No, no va a venir Pero ¿qué es este puto muñeco? Gracias, tú Me está haciendo... Eh... Me he calentado yo mucho No sé Tengo temes, tío Ya me puedo ir No es que lo está haciendo mal el Malphite, es que no... No puedo hacer nada Me tiro ya por el Malphite si quieres Que tengo ulti... No, no, es que tal Quiero decir que no puedo ataque siquiera Ah, por fantástico Ok Es que Ardunu me la quiero bankear Es que no tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti Malphite No tengo ulti Malphite No tengo ulti Malphite No tengo ulti Malphite Me está dando bastante lástima No tengo ulti Malphite Yo casi A ver si puedo bankear Estás en su torre Pero metido encima Sí, pero es que literal No puedo hacer nada Y no lo está haciendo mal Yo creo Pero no puedo hacer nada ¿no? Llega, queda el RAD No sé si soy yo No sé si soy yo Aborto en misión, aborto en misión. Tengo TP, eh, si. Ya, pero es que no veo ni a la Lulu ni KP. Oye, era el 2. Era el 2. Tengo ulti en 20, seguro. Aquí el malfite. No tiene ulti todavía él. Su ulti tiene más cooldown que la mía, creo. Es que le tiene que dar la carta para... Ay, también echa esta armadura. Que es decirlo que la armadura no vale. Todas las cosas. Oh, la que te acabo de hacerlo. Ay, me muero, tío. Felipe, si podes pongo un guarda general. Que creo que se va a hacer la... Bueno. ¿Qué botas? ¿La habéis estado? Vale, entonces. Le he leído el pacing súper bien. Se ha tratado de... Madre. ¿Qué haces a B? ¿Qué haces a B? Morir. Pero bueno. Madre mía. Jugada... Jugada de Challenger acabáis de hacer ahí. Madre mía, si tuviera mana, tío. Está muy fuerte, vale. Si Felipe le ha entrado por aquí. Si tuviera mana. El dragón en 32. ¡Dale, Felipe, dale! Pégale, pégale un golpe. Este muñeco está bastante bien hecho. Espérate que a partir del 14 o 13 empiezas a dar dinero de gratis al 3. Por el mero hecho de existir. No. No. Este muñeco está bastante bien hecho. No sé. No sé. Las voy culinó. Bueno, sí. Pero no sé. Es que no... Si me deshacían a mí me da un poco igual, yo creo. Se ha ido para acá. Es bien hecho, coño. He venido sin vida, pero da un poco igual. Me tengo que hacer esta mierda para mejorarla. El mapa no está. Igual está bajando, pero... No se va a morir la cabrona, tío. Por fin, no. Ahí me tengo que ir. No. Lo podría ir un poco más tarde, a lo mejor, y la matamos. Es torre, yo creo. Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo una torre a golpes. Vaya muerte. Esta aquí está muy buena. No creo. No creo. Igual ahí sí que me he metido un poco. Me ha comido todo, tío. No estaba en toda vez. Es que vida tiene la V. Está como a mitad o sí. No me da tiempo. ¿Qué le da igual? No sé. Una placa se lleva seguro, no sé. No creo. No creo. Sí, está abajo. Gracias. Bueno, pero lealdos si lo... No, lo quiero. No lo quiero por el screen. Switch que lo quiero. No voy por la Demolition tampoco. No sé. Dale, raven, coño. Si el Nautilus entra y puede hibernar hasta media vida, tío. Tiene que llevar primera torre, mejor. Tiene un montón de wards aquí abajo, eh. Es la partida que estoy jugando. Tiene más... A ver, yo tengo el ulti. Me dan igual los wards un poco. Yo creo que tiene papeletas de llevarse al 2-3 la primera torre. Tírate, tírate, tírate. Sin miedo, amigo. Sin miedo, amigo. Tiene TP el martito. Sin miedo, amigo. Toma, ya. Más fácil el setup imposible, vamos. Parece que se muere, que se muere el Nautilus. No, no, no. Ahí no lo ha hecho mal el ulti. Ha tirado el ulti y ha tirado la culo, ¿no? Sí, sí, ha hecho lo que tenía la pera, eh. Joder, chaval. Han presionado los dos, pero me han matado al final. Tiro la torre, eh. Ay, madre de dios. Sí, voy a ayudar yo a tirar en medio. Se han hecho todos y da igual. Mientras tanto me han caído con los por ahí. O sea, no sé. Aunque me muere, entiendo que lo que estoy haciendo es un agujero bastante grande. Han tirado arriba, podéis seguir en medio. Sí, sí, sí. Sí, tiramos dos torres. La de bot y la de bot ya ha caído hecho. No, para... Bueno, vas tú para arriba, ¿no? No, no, no. 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 Madre. Es el flash. ¿Se ha salvado? Se ha salvado. Vas a salvado. No, no. ¿Me tiras mal que te tiene ulti? Eh, creo que no. Tengo TP, por si queréis un gankero. No sé. Ah, no. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? El malfite que me tiene miedo, que no. Que es la posibilidad de mí. Nautilus. Sale de bien, dame ese caballero. Lo ha pasado mal. El Nautilus... Yo no llego en rango, eh. Nah, el Nautilus está mal. Me voy por si... Se ha salvado, eh. Voy a puse una bleda más y me bajo para pelear al dragón. Se han asustado al BBB. A lo mejor pensaban que venía más gente. Me deja mejorar cosas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo ulti, eh. ¿A qué nivel? Ahora sí, Alex. Alex. Alex, tienes el rojo de subidos. Voy. En 49 segundos está dorado. Yo voy para allá. Al 13 vale. Yo voy 4-0, no puedo matar a nadie más. ¿Cuesta dinero lo de mejorar? No, es gratis. Esa es la gracia. Que puedes ir tu equipo perdiendo de 3.000 y en cuanto empiezas a dar objetos te dan 1.000 por objeto o así. En stats. Te vale, te vale. Te vale, te vale. Ya, ya, ya. Yo estoy yéndome de aquí rapidísimo. Ojo. Tengo ulti, eh. He dudado, pero al igual tendría que haber dudado un poco más. Igual estoy un poco solo en el mismo aquí. Ya. Nada, nada. No te mueres. Buen dios. La verdad, ¿cómo puede ser que un malfite andando ande más rápido que yo? Mirad los objetos que él tiene y los que tengo yo. ¿Cómo es posible, tío? No lo entiendo. Pero te ha dado la Q simplemente. No, no, no. Igual no ha dado la Q un minero o algo para pillar velocidad. Yo le estaba persiguiendo a él y no le alcanza para meterle el último cuarto. El cuarto e irme. Uy, pera madre. Ahí está. Este dragón hay que darse. Creo que iba a servirle un poco más. Estaban todos, es que no tiene sentido. Lo que pasa es que estaban muy bajos de vida. Si de algún... Tengo TP, eh. Es que hemos engajeado a trozos. No, pero el dragón de... Si TF tira el destino. Yo he hecho un ulti de mierda porque pensaba que los demás estaban en el gusto. Y quería cortarle a eso que mataba a Stonbich. Cuidado que ahí como te roten en la cara. Ay. El TP cojo, me guardo. Me muero. Te estoy persiguiendo más. ¡Oh! 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 Podemos tirar torres, claro. Si se pica. Podemos pusear como retrasados. Cuidado con el real, eh. Podemos tirar torres. Proceden a divear dos. Chica, la torre nos va a matar, eh. Es que además se ha llevado el... ¡El ladrón! ¡Adiós! ¡El Leotirus lo ha dado con el agua a mi pincho! ¡Adiós! Esa interacción, eh. Tengo mucho miedo. No lo ha matado. ¡Ay! ¡A punto! Creo que estoy un poco muerto aquí ahora mismo. Sí. Tienes que hacer real también ahí, eh. ¡Ay! ¡Pero bueno! Me están haciendo ya... Como castigándome por mis cosas. No me he castigado. No me he castigado. No me he castigado. No me he castigado. Todo el rato, dejadme en paz. Se va a vaquear, pero... Se van a pillar el Heraldo antes de que... Cuando me van a pillar, vamos a echar la ulti. A Heraldo yo creo que lo podemos pelear, eh. Sí, sí. Vamos, vamos. Yo tengo ulti todo. Si viene Twisted... Está sin ulti para el fíter. ¡Uy, la putis! Hay Mune mientras. O sea, durante... Durante los dobles y luego salgo los dobles. No, todavía. No entiendo. Sí, pero también pensaba que Twisted diría antes. O sea, han tardado en venir de medio un montón, eh. Ya, pero yo estoy chequeado sin guards y dormidos. Están los laureles. Están a tiempo justo, tío. Van a tirarlo arriba, supongo, eh. No, las ha dado por 10 segundos. Claro, pues es rápido. Voy a dejar de hacer el zoom normal, que tengo muchísimo tonto. Lo voy a dejar de hacer porque es... Vale. Buena puta. He llegado ahí. Coño. Madre, madre. ¿De dónde ha salido ese señor? Ni he visto a Vi, eh. O sea, he visto el Heraldo, pero no he visto a Vi. Que venía por detrás. Y es que no miro el minimapa, te lo juro. Es como si no existiera. También. He dicho Heraldo ahí y yo ni he pensado en Heraldo, porque tenía que tirarle. Que no se tira solo. ¿Qué estás haciendo, amigo? No tengo. La cabra. No tengo ulti. No tengo ulti, Felipe. Madre mía, lo que le quitas de gratis a todo el mundo. Es que... Es que... Es que... Soy un tanque. Que solamente llevo objetos de tanque. Acabas de parar una entrada a nuestra segunda torre solo entrando como un loco. Sí. Estaba haciendo eso todo el rato. A veces se salió bien, a veces se le matan. Si... Si el TF tira ahora mismo el ulti, seguro que haya bien fuera de posición, tío, el que le tiro yo. Eh... Farmete lo de todo, ¿vale? Voy. Tengo una wave tocha. Eh, esa vi. Uff. Nada. Déjala, déjala, sí. Lo estás entendiendo, Felipe. Hay que jugar personajes de putos subnormales. Esto es lo que te he dicho muchas veces, tío. No sé por qué me empeño en... Salirme de mi insta de confort. Que es ser imbécil y ya está. De alguna puta guardia. Los personajes difíciles hay que dejárselos a los pros, tío. Ahí va, Dios, que precios. Jajaja. No hay nada del interior del ulti, ¿no? ¿El real cómo va para estar haciendo eso? Pues va bastante peor que yo. Pero con la build que se está haciendo... Ah, vale. Ahí va. Y ahora me estoy atascando. Pero bueno. Me gustaría demoler esa torre. Bueno. 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 Con esta mierda no lo tengo. Vale. Me necesito hacerme el filo de la noche ese. Necesitamos colear de la noche. Necesitamos colear de la noche. ¿Quién no se ha robado el gron? ¿Quién sabe qué? La vi. Si estaba llamada fantasía. Muy bien. Porque no puedo mejorarme uno. Ah, no. Se ha mejorado automático ya. Se mejora el solo. Los tuyos sí, ¿no? No lo sé. No lo tengo claro. Pero puedes mejorar al resto. Que a mí me tendrías que mejorar mi filo infinito. Sí. Estás muerta. Está muerta. Porque si la carta de T3 entra... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Estaba peleado. Estaba aquí lo que sí. ¿Y yo para qué estoy jugando hasta la parte de aquí? Otra vez la la... Jajaja. He dado otra vez a mi puto bicho. El Nautilus. Eh... La Warmo se puede mejorar. O sea, ¿hay alguna lista de objetos que se pueden mejorar? Me ha matado uno con 26 Azrael. Estoy muerto. Es increíble, tío. El puto Nautilus yéndose para atrás. En vez de pelear esto, que estaban sin vida, tío. ¿Cómo me puede detectar un Azrael en un 96? Yo de verdad. Joder. Para la partida. Podemos intentar rushear. Si el Nautilus no se hubiera ido para atrás, con un auto suyo lo habríamos hecho a tiempo, tío. No sé cómo mejorarle a Alex un objeto. No sé cómo mejorarle a Alex un objeto. Nada, eso... Ahí debería haberme ido yo con vosotros sin haberme quedado aquí. Pero es que pensaba que nada más me mataba bien. Vale, vale. Al 14 te subo. Cuando suba el nivel te subo el filo. O lo que mejor no sé. El filo, supongo. Tampoco es que le saque nivel al resto. O sea, no debería poder hacer lo que estoy haciendo. Sí, pero no voy... Voy farmeado decente. Voy igual de nivel que el resto. Y me he metido ahí contra cinco y les he puto reventado. El de TeamFile le ha jugado básicamente solo. El malpite se pide aquí. Vale, están por aquí, eh. ¿Están viniendo a mí? Sí. El malpite está aquí. Está solo el malpite, eh. Porque me han venido todos. Los tenéis a todos aquí a pelotanos. Lo que no tengo yo en mana. Ni yo manos. Pero aquí están. Podemos posearme y ya está. No hace falta pegarlos. Madre. Pero es que acababa de pasar. No hay nuflas. No está bien. No hay nuflas. No hay nuflas. No hay nuflas. No hay nuflas. Está el R-R aquí, eh. Me puede matar, realmente. Si, realmente. Si me tiro por la noticia, sí que le mata. No, no, no. Me tengo que acercar a ti. Que le veo un objeto. Dame vision. Dame vision. Dame vision, dame vision. No elijo yo el objeto sino que se hace automáticamente. Lo mata él, ¿no? Si algo te forjo. Dios. Me voy a splitear porque de verdad que estoy a nivel 11. No tiene una mierda de daño mágico. No se va a terminar. me refuse. Y me ofrecería los neceados, ¿no? Algo, Erna. Como cuatro veces, creo. Antes cuando hacía el fuego tenía un escudo. Están collapsando. Es verdad, tenía un escudo al principio. Si, estaba el malfitter en río. Ah, yo ya me he ido, eh. Está su blue. La Lulu estaba bot Se está cerrando B por detrás Se está cerrando B por detrás Te puedo TP de ahí ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Ha fallado el mal fit del ulti Ha sido la polla Pues lo han hecho absurdamente mal O sea, es que han fallado todo lo que tenían que fallar Y yo he dado tiempo con el reloj Aunque haya muerto Tengo TP, o sea, puedo volver a la pelea Es que te tienes que hacer, es acojonante lo del hornipi Es una vergüenza Estoy full vida Me tanca el real entry, da igual Mira, esto no es falla de espinas ¿Por qué no? Ya, es que además no solo tiene las mejoras Que puedes comprar donde te sale la polla Es que es una cosa No tienes ni que maquear Aparezco en 5, tengo TP Yo tengo el ulti, estoy yendo para allá Si os encierra, les podemos hacer Tiene el Nautilus Toma, que es forjado Cuidado, cuidado que está yendo el piste Todavía no estoy en rango Es algo que te zanadísimo del resto del equipo Eh, Felipe, a ver Es que estoy zanando el equipo para que no puedan entrar No tengo ulti, el otro posible Ya está, ya está Me estoy tanqueando lo indecible Yo creo que te me ha salido Balas, entre noi Ah, casi Tío, las putas balas He comodio al gym por eso, tío Pregúntase ahí vacante en Fanatis Que se da ahí, cabrón ¿Cómo fue? No, que madre mía Y tampoco voy tan bien Es la cosa Es lo que me parece escandaloso O sea, no voy tan bien Pero eres un tanky con 3 items Eso sirve, ya no? No me ha dado, tío No me ha dado, tío Bueno, si voy también Sí Pero, no sé No le voy a poder tanquearme a 5 pavos durante 10 minutos Quiero cargar a esa luz Siempre se me ha matado sin mirar Y me cae bastante mal a la luz Pero no voy a tener Si no estoy saliendo ya Eh, dragón Se lo van a hacer Sí, lo están haciendo ellos y no vamos a pelear No, pero está el TF arriba puse el otorre No vamos a pelearlo Pero este es tío, pero Este es tío solo sin visión Para la siguiente pelea ya tengo el ángel, eh O sea, ya podemos pelear hasta el final De puta madre Ya debería estar al final Pues se va a full build casi Hombre ¿A que vas con 12 kills? Como estoy jugando poco Pocos ítems tengo Jodido, voltea al juego Tengo que rotar porque se van a hacer Nashor o puedo splitear el voldail Vienen a Nashor Están todos a hacer Nashor, eh, no te den una para casa Voy a vackear Tienes que ir con el ulti Tengo que ir con el ulti Tengo que ir con el ulti Tengo que ir con el ulti Ahora está polimorf es tapado Cuidado Felipe que te mueres Juuu No sé cómo, te están pegando 5-2 horas y no te has muerto ya, pero cuidado. Pero... yo más no puedo hacer. Es que tienen poco daño mágico, tienen sobre todo daño AD. Y tienen un puto pistola armadura ya. Están todos bajísimos todo el rato, tío. Yo en este partido no estoy haciendo nada, tío. No puedo bloquear a nadie. Nos hemos pegado siendo uno menos todo el rato. Bueno, uno menos. Nos hemos pegado dos contra cinco. De forma continuada. Por lo del PC, estoy jugando en modo ventana estos días y no me gusta nada, tío. Me cuesta un montón. ¿Mata? ¿Borderless o ventana? Modo ventana. Es que no tiene... El LoL no tiene full screen borderless. Yo creo que... ¿Qué coño estoy jugando ahí? Pantalla completa estará jugando. No, no. Tengo borderless, pero... Pero en modo ventana. Modo ventana sin bordes. Si lo pongo en pantalla completa, en el OBS se ve parado completamente. Porque no me va el OBS, no sé. Yo creo que... Dale Orange. Dale Orange. Qué pena. Uy. Casi. Está vivo. Será su contra. No, tío. Su cuello parece. Joder. Está sembrado. Caballero. Lo malo es que no llego a Les Real. Está en Francia. Está muy lejos. A Les Real debería intentar matarle yo. Pero yo llevo una partida desde hace como 20 minutos que no gana. Lo bueno es que lo puedo tankear media hora. Pero... Ni quitearle porque... O sea, no puedo escaparle a él una vez. Me tiene delante. Es que la bico lo que tiene se me puede tirar y matarme. De una rotación, básicamente. Ya. Bueno, y el malcite y todo el mundo. Porque soy una de carr. No está sin gea ahora. Esa es, coño. Explícale ese support como se juega este videojuego. Vale. Igual no. Igual no. Igual estás emocionado. Bueno, a ver. Esa es la que lleva justo. Estoy vivo y he gastado el ulti en algo. Me gusta matar un suyo, esto. Venga. Es real, eh. A ver, al niño ha estado el Nasr o gran parte de él en absolutamente nada con esta pelea. O sea que está bien. En hasta la mitad el Nasr. Y no le han tirado nada todavía. Habrá tres dos golems. Bien ricos. Le están matando un ultralarx. Esa que debería morir. ¿Desde donde ha venido su ulti? Lo que me han hecho, eh. Cómo me han ido a buscar, eh. Pero bueno. También es que sin ti nos falta daño en algún momento. He escuchado un ping de estoy viniendo y me da cuenta luego que eran Nautilus. En verdad no venía nadie. Pensaba que era el TF, igual voltearon o algo. El TF está haciendo un split, pero ahí estamos. ¿Dónde vas? ¿A morir? No, no, no. Porque no tenía nada. Yo en ese TF, un poco menos ahora. Íbamos mejor, tenemos que juntarnos y ya está. Ahora quién sale, porque esto nos lo tiran. Ya estamos abajo las torres. Joder colega. Tenemos una de cara de full build y tenemos que estar jugando los cinco juntos. Sí. Yo estoy cerca del ángel. Si me dejáis que me lo saque puedo entrar a las teamfights como un animal y morir. También dragón en 17. Al igual no hay tiempo. Y es alma para ellos. Y si pillan esa con el perdido. Pues nada. Será antes de que tenga la ulti además. La Lulu va a estar por aquí. Vale. 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 Buen Dutch tu began out to the gop. Vale. Bueno si las teamfights duran pocos. Si las teamfights duran dos minutos... ¿Tендas garas real? pues si que no autilus, autilus usa la ulti me cago en dios, alguien me he limpiado un malpite no se cuando se va la ultima autilus pero hay que defender la base le has quitado bueno, el twister le he quitado el angel avi vamos a perder tengo el tuyo aquí arriba ahora mismo hay que hacer una teamfight y perderla antes de perderla es que con la lulu tío además lulu mid que tiene un montón de pasta a mi me la cuenta es que no me pueden pulsar yo puedo guardar una torre solo pero no se es que si tenemos una pelea de frente de 5 deberíamos ganarla yo estoy en nivel 14 me cago en dios pues como la policía si, que yo voy para nadie jajaja que se me ha ido atragantando en nocturna empezaba muy bien y se me ha ido atragantando también es que salte a quien salte de ese equipo más o menos nasol es nada hay que guardearlo tengo lo de revivir ya activo otra vez pero es que me da miedo es que me mata me mata cualquiera tío ahora mismo soy de papel tenemos que estar de bares para nasol eh, están todos en nasol me puedo ir yo para abajo que tengo tp pero no se tendría que estar yo aquí para estar juntos necesitamos un guarde no te ilus tienes que ir un ping dentro del ester ah, vale goz goz joder, os pegáis vamos, estás tú no, no está bien Alex está turbo defendido pero no está bien el tf que hace ya atrasado si no quito nada tío el tf está vivo es que no me puedo acercar para pegar a nadie tío es que no puedo ya son demasiado yo he visto al open solo no me he dado cuenta que tú no estabas correcto no, es que estaba estaba el malfite abajo suele empezar a bajar pengando que tiene tp pero cuando has entrado estaba lejos es que salto al letra le echa la E la LULU le tira un escudo a la LULU le van a matar mi vieja aquí es full pull prácticamente no hagas daño al malfite pues me tengo que comprar el objeto de penetración que me estoy intentando comprar pero no me bastaba ahora sí pero vamos da igual es que no lo voy a quitar a mi el azar ya me baja es que Jhin es muy malo contra tanques ojo Jhin la armadura pero da igual bueno él sí tiene su último enfadado igual a lo mejor deberíamos estar jugando 100% a espíritu eso es con penetración buena está pegando la última típica vámonos madre mía venga va 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 al final por favor no llego tío joder lo que me ha costado es que no llego es que me mata los minions igual hemos ganado teamfight hemos empatado teamfight pero le hemos ganado de corazón básicamente me he bajado ya al puto es ridículo me he tirado me he comido un ulti que hago contra este mal fit eso 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 es lo que hago perfecto perfecto tío perdemos inhibidor pero no tor porque salimos eso era lo que tenía que hacer morir sale ahora no tenemos base hay que ir a dendr ven directo que vaya el que va a poner no pero ve tú para allá que es que se lo van a hacer aunque seas nivel 15 da igual ya pero que yo voy al elder y me muero allí ya está así tampoco se pierda mucho si es que no hay otro si lo hacen hemos perdido automático da igual ya pero que vaya el ulti osa por lo menos que facechequee por mi ya se lo han hecho tengo tp pero aparezco en 12 me va a hacer tp pero me ha ido un ward ¿cuánto tardan en GA en salir? me cago en mi puta estampa es forzado a desregar fuera de pit vale el malfit está en un punto que es más duro la ilo posible no yo no quiero ah que tenía ulti esta todavía y sin nada está todo bien ah perfecto no chequéis la hierba no chequéis la hierba no chequéis hierba se viene se viene se viene se viene se han visto pero a saco a biste porque estaba precisa de percar ahí para ver si lo ha visto jode si jugo como nunca malfit ya es mejor que yo porque yo he toqué hacer cosas y no llegó a gustar a la gente y él sí llegados a este punto joder es que da igual la face in a sin cosa preciosa A ver, no me gustaría mal meter, pero creo que el Nautilus ha jugado como una putísima mierda. Pero eso es otro tema. O sea, es que ha sido increíble. Podemos ganar una, de verdad, una. Le voy a poner un GG al Nautilus, tío. Lo ha hecho increíble. Pues el evento completado, bronce, 4.61 PLs, toma ya. ¿Podemos seguir jugando juntos ahora que ya he acabado las promos o nos van a separar? Porque no es muy bueno, estoy jugando en bronce. Yo no sé qué, tengo plata. Yo soy bronce, uno. Ah, bueno, pues podemos jugar de puta madre. Somos la absoluta. Somos consular, pero vamos, del más alto nivel. O del más bajo, en este caso. Quitar el límite de las flex. De puta madre, de coña. Eh, ¿por qué no puedo jugar? Ah, porque lo tiene esperanza. Bronce, 4. Pero bueno. No puedo no ser. A ver, ve, ve, ve. Tengo que jugar. Tengo que jugar a Gragas. Tengo que hacer increíbles flash engajes de estos de mierda. Nos venía a pasarlo bien. Después de la manteca de Lilia. Ya me da igual todo. Pues a partir de Lilia ha sido horrible. Pídate Lilia, tío. Es que no, es que, a ver. Es que yo juego a mi nivel y a mi nivel Lilia no se juega así. No da esos resultados, os aseguro. ¿Cómo coño es lo de Gragas top con face rush? Me da igual. Me da igual. Juego Carthus, no sé. Llevará. El pueblo que pide Carthus ahorita. Es que Carthus es maravilloso. Farmeas. Y ya está. El agomoto tiene 6 objetos. Juego en su parte. Ah, la puta león. Me jugó otro pantheon. En la parte anterior, para no estuvo bien, yo que sé. Vale. Estuvo bien hasta que no Hasta que nadie bajaba la línea Y ya está No sé si es la palabra Pony Pony le pertenece a Se ha cortado la frase a la mitad No sé si es mejor o peor Sí, mejor Mira, por curiosidad La siguiente partida que ha jugado el Pony En En plata 1 Y fíjate que cosa, se ha jugado una Sibana Fulapé Y se ha hecho un 13-1-2 y ha ganado Es increíble Perfecto Se le da bien el juego Para acabar de empezar a jugar esta juega bien No, no, lleva 600 Ah, bueno Las últimas 50 las ha ganado Se está jugando Wunder Lo típico, que pierdes un huevo Y luego eres Dios Pierdes todas y de repente, no sé, se juntan Las 600 partidas Ganas 30 seguidas 30 seguidas No ganas 30 seguidas Ganas 30 seguidas Con unas puntuaciones de morirte Y con campeones difíciles Es que es de puto escándalo Morgano o Leona No juega en mi vida contra Samira Da asco Ya está Todo el juego Tiene una cosa, Samira Que te lo juro que no entiendo Y es que si alguien le aplica CC a alguien Ella le hace un knock-up de gratis Que es un sins Lo de Swain Pero en Swain, yo que sé Los cuervos, las cosas En ella, no sé Es una señora con una espada y una pistola Porque sí Y ya está Y tú, bueno Como no tiene cosas ya Ya era, ya, con el pago ese Se fue el EG2 Y estaba ahí jugando con nosotros Ha perdido en el mundial Le ha dicho Voy a destruir solo Como ahora vengo Samira a Zira, tío Uff Bueno, Zira contra Morgana Es que me da miedo Pillarme una de carry Sin movilidad Alex, vas conmigo Juega lo que quieras Probablemente perdamos Ah, perfecto O sea, llevo sin jugar a este juego En la tira Me lo estás vendiendo Bastante bien, la verdad ¿Qué voy a hacer? Lo mejor que pueda ¿Qué coño se lleva con el real, tío? Ah, bueno Con el real podemos hacer una partida de dormir Pero ¿qué se lleva? ¿Qué runas se lleva con el real? Miralo en Rodilson Creo que Conqueror Ay, sí, era Conqueror, es verdad Es Conqueror Y luego se mete en la de La de support Se mete en Conqueror Con la de más a menos vida Tenga el rival Y luego galletita Y la de Circle Doms Tiene un montón de AP, tío Me ha pillado la vida En vez de eso Vamos con 3 TP's otra vez Con el real tiene más sentido La verdad Es que me gustaría irme rápido de línea Y volver con la lágrima Y eso Tú dale Esa es Cuidado para el Guali Hay un Bolívar, no me doy cuenta Sí, un Shen A ver, voy a hacer 0 puto daño Entonces Verás como nos vayamos a Y un es real ¿Qué va a hacer contra Putos tanques, tío? A ver, confío en Shen No sé Y casa, tiempo, si acaso ¿Sed morde? A ver, no sé El equipo me gusta también Pero son 4 del clan GES Fanfarronear, tiro un pase Hacer apología del odio No, hijos de la gran puta Después de la parte Antes me pones esto aquí De mensaje ¿Qué apología del odio has hecho? No, pero me salió el mensaje ese En la parte de carga Ah Fanfarronear, tiro un pase Hacer apología del odio Ah, o sea Las interrogaciones Perfectas Si no, el BM es más que bienvenido Bueno, claro Si lo hacen los profesionales ¿Por qué no lo va a hacer un minuto? Ya no, eso sí No te pondrían emotes Si no quisieran que hicieran BM ¿Sabes? Porque los emotes no sirven para decir A tu equipo Bien hecho Gran teamwork Si me para matar a un tío Y ponerle Mira, un conejito Porque Lo que estaba haciendo Damwon Que nos han hecho chapa Toda la partida ¿El K6 está? ¿Está viniendo? No, vale Está poniendo un war O sea Vale Igual me lo intentan robar Lo que no sé Aparte de entrar de bocas No sé Bueno No creo que sé Yo que sé Igual se está diciendo Igual es tontísimo Blu Sería una pena Que me robaran el blue No tenía que jugar Carthus Pero tenía el blue A nivel 1 O sea Se llevó Nautilus Support Y no estuvo bien No jugaría a ese bicho Con los sin azul Bastante mal Creo que ganamos De todas formas Pero No, no Esa partida no la ganamos Podría que me quite las botas Al final ¿No ganamos eso? No lo sé Ganamos una de las 5 Creo Con Carthus Si me quita las botas Es porque Tengo 25.000.000 de oro No pasa que eso es una victoria No estoy cerca Pero eso es muchas aspas Ya, mientras estás naleado Pues de allá da un poco igual No debería estar entrando por aquí Soy tonto Vamos a botar de allí Vamos a botar de allí ya estoy con tu poder, esto que te lo he coño ay, obvio No tengo ganas, eh. Ya. Se han comido cuantas. Se va a brillar por la mitad de abajo, pero estoy muy pusiado, osea que no pasa nada. Y además si ese acil intenta hacer el gauge, se muere. Te pidas. Si no te te pegas me meto, porque se me ha fallado todo esto, tío. Se lo libera, lo acabo de ver ahí. Si echaba el TP del otro se lo dejaba, pero si no. No te vas a bajar boli, eh. Se está haciendo el cangrejo. Uy, pero por favor, ¿podrías dejar detrás? No tengo vision ahí, ni de coña se ha guardeado aquí arriba. Joder, va a tener vision ahí. Si la he visto por un poco guarda aquí. Me ha metido a prender. Yo ya no, yo tengo flash y prender. Lo que no tengo es mana. Abajo no creo que en general. Pero cuando tenga ultis aviso. Hasta allá de las plantitas, por favor. Y porque no lo está haciendo bien esta cira, eh. ¿Qué tal va a ir? Ahora parece un poco mal, pero en verdad estamos ganando. Me voy a ir y voy a volver, que tengo un TP. Bueno, a ver. Si vas a volver en nada. No debería, pero lo voy a hacer. Si, si caen los domingos. Oye, mañana es Sunny in top eSports, ¿no? Si. Si, si, si quedo. Ahora hay un poco de gracia ya. Yo no lo voy a ver ya. Yo no lo voy a ver ya. Yo no lo voy a ver ya. El boys ha hecho esto de aquí. No sé cuándo. Nunca hablaremos de eso. Del back que acabas de hacer, dices. No, no, ya no del back. De quitarte un minion. Ah, vale. Yo pensaba que querías ayudarme a la quitear. Si, pero ahí te lo he quitado. Ya, pues eso es. Si compras. Yo he optado por no ayudar a Mia de Carry a pillar minions. Porque ni lo sé hacer bien, ni él se lo espera. Ya suele salir mal esa mierda. Lo haces, perdéis tres minions y dices nunca más. Y ya está. No tengo que ir a Paz. Tengo que ir a Paz. Cada vez que miré al este, al Morde, estamos en la p***sumos. Me saca 20 minions, Kasadin. Eso es normal. No tengo ni idea de quién tiene preferencia en esa pelea, la verdad. En mi cabeza, Kasadin gana todo el mundo. No sé por qué. Supongo porque no sé jugar. Ah, pues mira, le acaba de reventar la p***sumos. Bien jugado medio, coño. Si, Kasadin lo... A ver, que si gana siempre, pero... Lo veo en mi cabeza como un bicho que tiene que ganar dentro de 20 minutos, no ahora. No, 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 no. Qué pregunta está. Si le pegáis un poco más la ult. ¿Dejo esto o me voy a morir? Me voy a morir. ¿Qué hace eso? ¿Qué es eso? Su ultima, eh. Se cura un montón en la ulti. Sí, tiene robo de vida en la ulti. Baja el boli, igual van al dragón. Creo que van al dragón. Un suave carry. Bastante fácil que vaya al dragón. Van al dragón, seguro. Sí, sí, van al dragón. Tengo ulti, pero... No sé. Ya, ya, ya. El Morde está en base. Eh, te p***s. Te p***s. Coño, 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 coño. ¡Moder mía! Pues lo ha gastado al menos. A ver, me ha pillado a mi, pero... Me lo he oído. Me lo he oído. Me lo he oído. Me lo he oído. Ya no están ahí. Ya no están ahí. Ya no están ahí. Madre mía. Qué viene ya, eh. Qué me hago? Guantelete y Maramune las dos cosas. Supongo que sí. Es que su guanteleto es mierda, pero no sé muy bien. En Basagrín siempre lo hago guanteleto. Yo voy a ver si Cassadin es tonto del culo. No, me la he esquivado. El Bolivar, sí. Y Cassadin. Y no le he dado al Cassadin, tío. No lo mato, pero lo... Se tiene que ir de línea. ¿Le matarás a Mirada gratis? No, no. Por favor, ¿puedo dejar de tener cámara fijada? Ah, claro que tenías TP, tío. Vale, un flash. Flash un par de placas y... O sea, mira el top, ¿qué está pasando? Se ha ido calentita. El bot está regalando. Uh, cuidado, eh. Ya, es que mete mucho el nautico. Le ha dado, le ha dado. Ah, la puta planta de... No te creo. Sí. Eso se lo puedes hacer a Blitzcrank también. Le pones una planta justo delante. Te van a matar, eh. Tranquilo. Porque puede ir el... Sí, es Cassadin. Me ciego muchísimo con los bots. El Cassadin sí lo está bajando 100%. Míralo. Ni una skill se ha jugado ese día. Y la Samira también, eh. Por tonta. Se lo he tirado... Sí, sí. Se lo he tirado desde la... Desde la planta para que no me viera. El Cassadin sí que sin estar medio. Pero es un poco más rápido. Vale, está medio. No me ha dado tiempo ulti. Me olvidaba de que esta pava se cura de completamente gratis. No tienen ni que apuntar. El ulti de Katarina, pero de AD y se cura. Es que, de verdad. Viene que volver a robarme el blow, creo. Bueno, pero igual. Sí, bien. Felipe, ¿quieres...? Bueno, no, no, no. Que si quieres pillar al Boliviar aquí en Río. No sé si lo bajamos, sinceramente. Está acabando. ¿Abajo? Abajo no tengo flash. Nah, se lo he tirado así como un poco de cabeza. Tiene un ping ahí. Todavía. Está todo el topo de esta casa. Eh, Boliviar. Lo tiro, ya lo tiro. Cuarto aquí. Eh, no lo mató ni que coña. Que no se entuló. Joder, no se lo tiene nada. Vamos a pensar de mierda. Lo ponemos igual. Tiene ganas. Tiene ganas. Joder. Es que es el Liof. Es que da asco, tío. He gustado porque he visto las aliceras, no sé. Pero me cago en Dios. Tampoco estoy acostumbrado a jugar con ella. Entonces no sé realmente cuando toca hacer el entrar o cuando no. Y yo me tiro... No tiene forma de salir luego. Está un poco vendida más o menos. Pero es que mi culo la esponja siempre. Un dragón. Un dragón en 7 Felipe. Y acabas de ganar prioridad de medio. Ya no tengo smite. Osea... Pero da igual. El boli esta muerto. Me da miedo el casadin eh. Ah esta muerto. Si esta muerto esta muy. Esta muy grande. Si no. Esto era un culo. No tengo smite. Lo ponlo bien. Vaya hostia. Tienen guard eh. Tienen guard. Tienen guard. Ya por quitarle ya esta. Aunque no nos pegamos mas allá de eso. Casi ahí no esta. Doble guard aquí. Doble ping pero que pasa. Tienen miedo de que lo taquee quien. Soy Karthus tío. No se. Osea no entiendo. Vale. 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 Si os pegáis tengo ulti Yo tengo light, tengo flash Vale, vale Que no lo matáramos a nadie Le saco farm Voy muy bien ahora mismo Te voy a comprar Es que es gratis Es que es una cosa Es que es una cosa El muro de viento Tiene un cooldown parecido al escudo de civil para una cosa O 50 O sea, no se Es que se está comiendo esa tirabilita Me quedan todos los proyectos que no están tirados Vale No, me ha pillado con el ulti Bueno Bueno Muere, muere, muere Creo que mueren todos No tiene tp set T2 no Pero que nos contrate rogue o algo Que madre mía Es que se lleva a Isla de Dios el set siquiera Tengo tp Puedo volver ahora Este tío se ha tpados Es que los destruye Es set contra dos tíos sin vida Uff Se ha comido la E, la SEAP Bueno La Zaira está atrás La Zaira está atrás Viene Wally Pero vamos Bueno, que falla Un típico O sea, la Zaira no Uff Uuuu Uuuu ¿Tienes? ¿Torre? Podemos tirarlo Sí Tengo heraldo Podemos tirar dos tores, de hecho Me la acabo de poner Es que tío, me quiero morir El tío No, que no Que alguien la mate Que alguien la mate, por favor Me cuesta mucho apuntarle, tío Me joder Me da igual Hacemos dos cargas de alto este tío Por lo de jugar en modo ventana Me cuesta un montón Me he pasado de ella Porque pensaba que estaba muerta Pero es que se cura un putísimo cristo Es que no... Es borracho He sacado dos niveles hasta Vámonos Eh, tienen... Sale Dragon en un minuto Y tiene el doble ping Bueno, que le matas Oh, oh, oh Ay, mi madre O no ¡Uff! Si hubiera tenido la E Para saltarlo donde tú estabas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Albut! Ya está, tío Como no le ha dado ninguna puta gu También es que no sé Se ha quedado quito un montón Pero creo que no le ha dado ni una puta gu Ay, qué mal Lo he hecho mal Lo he hecho fatal Me conviene hacerme mal Mortius, tío Solo por el Ezfecal O sea, por el Casadin Para que no me haga un 100-0. Bueno, y por la Zyra. No sé hasta qué punto no te vas a matar 100-0 de todas formas. No, pero por la Zyra también. Como plan es bueno. Rearruinado después, yo creo. Sube la Samira. También. Echate más escuditos. Echate más escuditos. Echate más muertos. Yo tengo que comprar a Sashat. Ah, ¿qué? No le puedo ir al revés. Y se van a hacer el dragón, además. ¿Le di al Shen? ¿Le di al Shen? ¡Ah! Vale. Por pillar minions, crack. Va por ti, Eli. Y viene el Kassadin, sí. No, yo para el otro loya. Si me viene aquí, yo creo que le va. El mollo está en la basura. Vale, espérate. Te estás haciendo eso tú solo. Te van a colapsar Kassadin y Samkaz. Esa vida. Eso ya está. Nada, es suyo. Vaya golpetaje. Kassadin casi se mueve. Que muere el Kassadin. ¿Qué le pasa? Vale, te pillamos. Estaba haciendo eso encima de mi, ¿vale? Qué asco, tío. Qué asco, eh. La puta Samira todo el rato con el ulti del Shen. Es que si no la parto por la mitad, tío. Es que además es Samira con Zep. Pero yo la he tirado, yo, en realidad. De pesar de estaris todos más cerca, no sé. O sea, con lo bajo que estaba el boli. Pensaba en un pedazo sin que me colapsaron todos. Tío, es mi área, gilipollas. Estaba dando vueltas en mi pota esta. Tengo un montón. Ya tengo la Muramana también mejorada. Pero cuando está haciendo esta moto a mi puta Junklaster, ¿es imbécil? Se ha hecho el rojo y se ha hecho los pollos. Que soy Carlos. Necesito farmirar o soy un trozo de mierda. Claro, pero es que, claro, tienen el mudo de viento de gratis, por supuesto. Tienen todo de gratis. El muro de viento debería durarte una habilidad. Una habilidad. Claro, ese como el de Sivir. Como el escudo de Sivir, pero a todo. Es que sería el escudo de Sivir, si no. Ya. Tiene mucho cooldown, pero es que es... Que pan en todo. Puedo tirar el de Sivir o el de Yasuo. Para que sea mejor que los dos. Aparte que el muro de viento en Yasuo lo entiendo, pero en esa pava temáticamente, ¿qué sentido tiene que tenga...? Es que se mueve muy rápido y genera viento, Felipe. Yo no sé que lo entiendo. Todo. No hay Kassadin abajo. Nos pegamos aquí. Uy. Kassadin sigue abajo, ¿eh? Vaya. Kassadin sigue abajo. Y no puedo parar. A Kassadin tiene que plantarle cara a Oseto. Morde, que es contra quien iba, tío. Es que es contra el juego, ¿verdad? Es que es, es que esto es, es que es. No se ha muerto al menos, pero vamos. Kassadin. Kassadin. No te estoy separando ese pavo. El spirit puso, ¿sabes? Ahí me putísimo destruye. No. 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 Me quiero puto. No. 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 Están haciendo falta. Coñaz. Kassadin, 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 Kassadin. De cadena estas no me respaldaron, por favor. Reload. Es que me cago. Kassadin, ¿cuánto tiene el escudo de eso esa mira? Joder, mato. Nooo... ¡Buena! ¡Oh! ¡No ve! ¡Está con mi W! ¿Vas a pasar algo? ¡Las tiras está a muerte! ¡Oye, Alexer es popular! En el culo hubo esto. Todas las chicas se visten como yo en clase. Vaya. Era un momento perfecto para decir, no sé, pregúntale a tu madre. Era perfecto, no lo voy a hacer porque soy una persona... Soy mejor que eso, pero joder. Yo creo que la destrozáis, eh. Ni me molesta de echarle cus a caca ni porque estaba muerto. ¡Me cago en la puta madre que me parió! Estaba yo muerto. ¡Cállate, hija de la grandísima puta! ¡Puta! ¡Coño, ya, tío! No sé cuánto más remar, tío. Quiero ganar una partida, tío. Está al rojo, píatelo. Sí. ¡Joder, abajo! A mí tengo que farmar... Bueno, como yo ahora. Parece que hay Kasselin ahí. Tengo TP. Vale, pues píatelo de abajo. No está, no, go伊 presque hasta ahí, circle. Boliviar está. ¡Yo quito azilo! Ya, bueno. Me estáis peleando sin mí, eh. Ya, 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 no estamos peleando, pero ya está. También que estaba peleando Seti por deraiso. Me puedo ir arriba para irme después a la pelea con TP. Oh dios. ¿Estáis peleando o no estáis peleando? Yo estoy muerto. Me tiene el orden de encontrarme a casa, Din. Supongo que me muero. Joder. Le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado con algo. Se he bajado bastante yo, pero vamos. Vale. ¿Qué me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Qué me ha matado? Me ha matado. Hemos destrozado una teamfight, o sea, de viento. En casa alguien va a limpiar eso. Sí. Ha sido un buen intento. Estás de las manos en casa. ¡Qué pereza pasa, virga virgen! Sin duda. A ver, la teamfight tampoco ha salido mal. Podría ser mucho peor, para ser un 3 contra todos. 13-4 casi. Ya, el primer 16 da igual. ¿Varon? No creo ¿no? No, no creo. No, no, acabo de generar la... Necesito farmear. Necesito farmear. Necesito farmear. Tengo zonem. Bueno, tengo reloj. Me puedo meter de bocas, echar muro y tal. Y ganar tiempo con el área. Es en esta arriba, es que no se. Alguien tiene que parar este para arriba también, es que no se. Osea que esta guay la idea de hacer teamfights, pero... A mi de verdad, que pereza de putísimo bicho, es que no se. Pues nada. Es que hay plantas... Es que va limpiar y esta no. Puede ser a mi de... Con el escudo. Pues otra partida que vamos a perder. Y ese flash, ¿pero dónde vas? Estas viendo a casa, alguien que sigue full vida. Claro. Es casa, yo he cometido el error de llevar una de carry. Ya. Ahí no puedo hacer nada. Es que no... No puedo entrar ahí. No puedo entrar ahí, joder. Bueno, reté al asa y la ponen un tío. Ay. No es... Vaya. Es alma. Que me da mejor a mi este alma, porque... Es mucho más difícil que pillar a alguien bajo de vida. No es nada. Si, me supe. No, no. No, no. No. No, no, no. Vale, me voy a tirar un fuerte serio. Ya en la mierda vas a mirar. Joder, me cago en mi puta madre. Quiero cazar inactiva, he muerto. ¿Puedo subir para mi? Es que qué hago, tío. O sea, qué coño hago. Además te está cazando a ti. Ya, ya, no tiene que hacer otra cosa. Me busca y me mata y ya está. No puedo hacer nada, es que es asqueroso. Y no es que gaste un pulldown importante. Ah, que me ha delecha el cazo. Entonces da igual, me mata gratis y luego se junta y ya está. Es que me mete 1500, un ulti y una E. Un ulti y una E. Nada más. Si nos juntamos, juegan ellos con los lags. Estas dos están todos juntos. No hay nadie que puse a las oleadas. No hay nadie que puse a las oleadas. Si puse a las oleadas, tiene casi igual. Tenemos que tanquear 5 torres, tío. Y le he metido lo del rey arruinado y todo. Pero es que da igual, eh. Y me he tirado yo también el fajín de mercurio. Es que no me importa nada, tío. Da igual lo que haga. 24. ¡What?! Te va a matar. Si. Es que... Es que no me puedo acercar al casadiño tampoco, no sé por qué, eso es una estupidez tío. Se van a hacer Nashor, que no podemos pelear. A ver, todos juntos como son normales y ya está, yo que sé. Pero es que tampoco, porque se va a ir cualquiera por un lado y nos va a tirar la puta base entera. Que es lo que estaban haciendo antes. Vaya estoy muerto. Que pereza la virgen. Está esperando que saliera el puto blue, acaba de salir ahora. Se ha ido por arriba e ido ulteando hacia abajo para llegar al blue. Porque se ha ido por la jungla de arriba. Ok. ¿Es ese set? Vale. Está peleando al blue. Ah, ah, ah. Vale, al casadiño. Vale, al casadiño. Ahí está. Vamos a ganar ese dipso. Hay una team fight a la que podemos ganar ese paus y nos tuneamos completichinamente. Completizamente. Acabo de... a ver, acaba de suceder y no va funcionando. Vale, me sigue fumando. Pues nada. A 4 o 3. Si también se aplica que acabamos de hacer, nos cobramos la mierda. Pum, retiro. Ah, mía. Va con 20 kills, ¿qué esperaban? Hombre, yo iba a 17-2 hace un rato, eh. O sea, quiero decir, no es que yo fuera mal precisamente. Pero hay bastante diferencia entre un casa de in y no es real, eh, con kills. Facilice la cira, pero ¿cómo os he puto puesto abajo trozos de mierda? Que llevas a la Samira y os he puto calentado los dos. El subnormal. Francés tenía que ser. Ay, qué pereza. Fácil, dice, pero tú eres tonto. No te das nada. Os he puesto del putísimo revés abajo. Y ni soy a TheCarrie. Qué puto muñeco. Yo estaba a punto de perder la cabeza con lo de que todas mis kills fueran esponjeadas por una TheCarrie. Es que no puedo ir a parar ese bicho. Es que no pinto nada yo delante de ese puto bicho. Estaba media hora dando vueltas con él. Me putísimo destruye. Yo puedo por tiempo. Y psicológicamente aguantar otra. Pero si es derrota, yo... No será el pañal. A ver, yo he decidido perder miserablemente mi tarde. O sea, no sé. En el momento en el que le he puesto a jugar a esto. Y además te lo he dicho... Te lo he dicho como muy emocionado. ¿En qué momento? Sí. Tú con toda la alegría del mundo me lo has dicho. Buah, ¿cómo entraba ahora a jugar a la Liga de las Leyendas, tú? Sale mal. Es que en el TFT por lo menos ganamos. ¿Hemos ganado alguna? ¿Cuál? ¿Al TFT oí? Ah, no. Habéis perdido la T antes y ahora hemos perdido dos seguidas. Vaya puto historial. Ya. Yo soy main es real desde que Alex jugaba en la Season 2 y puedo decir que la cagó mucho. Vale, tío. He jugado mal, lo siento. Pido disculpas. Es increíble, ¿sabes? Igual no te has dado cuenta, pero estamos en flex jugando en bronce y plata. Te puedes callar la puta boca. Quiero decir. Y vamos, creo que he jugado bastante bien. Normalmente damos pena y Alex ha hecho una partida on point. Soy main es real desde la Season 2. Y ha habido momentos de... Es que... Es que yo... Es que no sé. Es que te tienes que reír, ¿eh? Es que te tienes que reír, tío. Como cuando juegas bardo. Yo soy main bardo y juegas muy mal. Vale, tío. Nos deja buscarse. Pues al que se lleve el jungla, el mejor jungla. Me va a ganar casa, bien. No quiero volver a ver eso. Ha habido una teamfight en el que no le he visto entrar, y según ha caído ya había muerto. A mí me ha puto destruido Era gratis matarme Si es que no Fíjate, el pavo que ha jugado antes Una partida de Lilia Que ha terminado 25-6 La siguiente que ha jugado ha sido una Shibana 13-1-2 Y ha jugado una más Que ha jugado una Nidalee en plata 1 Y se ha hecho un 16-4-8 con Nidalee Joder, es buenillo el chaval Para llevar 500 rankers No sé cómo puede estar en plata o lo que sea Lo joven es que tiene que ganar todavía una más Para llegar a un 50% de winrate 335 victorias, 336 derrotas Joder Pues claro que me metía con la EAMLE Cojones para hacer el puto proc de la otra De verdad, es que me hace una gracia Callado en la puta boca, no os quiero leer Deja de decir sus normalidades Que sí, que me equivoco, que juego mal Por supuesto Si jugara bien no estaría Donde estoy Estaría en Challenger Tócate la polla Es que es bastante obvio No sé Que después ven en el mundial Y la gente Craps, craps, craps Craps, craps O sea, cuando juega mal En ese momento te gana Sin tocar el teclado Solo con el ratón Eso cuando juega mal Ya Ha jugado bastante mal También, es verdad Pero Ha jugado muy mal el chaval Pero su peor momento Es Más de lo que yo aspiro En toda mi vida Jugando al LoL Unidades de magia En una semifinal A la que ha tenido que jugar Para llegar Así que tan mal No hubiera jugado Cuando le he visto Dos minutos en la hierba De arriba con Akali Y yo, bueno Ya hemos perdido Ahí sí que me quería morir Ya En el arbusto Si te llevas una kill todavía Pero No le dan ni una puta habilidad El Estonian se muere A eso que luego ha muerto Madre mía Dos minutillos de cola Como debe ser Pues tenéis jungla Los dos supongo De primero Ah, me cambio yo No, no Ya es un punto De igual Voy a jugar un malzadar Como mi última partida del día De Liga de Leyendas He decidido que esta es la última partida De Liga de Leyendas Bueno, bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tengo calor, tío Ah, era Platino El Casadín Uy, hay historia ¿Feripe? ¿Qué? ¿Lo habéis mirado antes El historial del Casadín? No, he mirado el del otro, tío 27-4 La nuestra 45-7 con Casadín 19-6 con Casadín Pero bueno Esto es flex Aquí ya me da bastante más igual Sí, sí, no Si es Platino, chaval ¿Cuánto? 45-7 ¿Jugando qué? Casadín Ah, Casadín Claro Sí, luego ha jugado 30 mil ganas Luego me ve a su velo y le parten la cara 40-4 Platino ¿Estaba jugando solo? No, estaba jugando premade con el Boliviar Ah, no, están jugando los cinco premades juntos Bien hecho, coño Ya nos ha puesto contra dos premades de cinco Dos veces, ¿no? Sí, ayer Buenas experiencias también Pero una vez más El flex da un poco más igual No sé Ah, no, sí Me da igual el flex Es que me caigan en el pecho ahí Me la sudo bastante Vamos a ir Una vez más a la grieta Me fliparía ser bueno en este juego durante un día, tío Ya, tío Disfrutar de esa sensación de decir Dios, es que le cago en el pecho a todo el mundo Da igual PIX, da igual War, da igual todo, tío Como que las peles van a cámara lenta ¿Puedo ir mid? Dice Tompi Que hablan español, que eso ya es mala señal, eh Ninguino Vamos a quitar a Casadín Ya lo he quitado, ya lo he quitado Pero que yo quiero ir mid ¿Dónde vas tú, Ninguino, a top? Y Lilia también Venga, va, dale, Ninguino, coño Se ha retirado Biersen Joder, ya iba haciendo Ya era hora Me sorprende mucho lo que le pasó en la cara Y David Leaf también Ya va siendo la de que se retire ¿También David? No lo sé, pero Supongo Y van en 10 en 10 años Que el rollo este ya De que hay que cambiar el equipo alrededor de Biersen Si lo cambian 7 veces Y te siguen cagando en el pecho Pues igual Igual es cosa tuya un poco también No sé La mejor la LCS Es que lo ha diseñado Es increíble En el mundial Pero la LCS yo creo que Con un poco de esfuerzo No sé, eh Es que son malísimos No sé ni qué pillarme Me apetece Me apetece Vale, ¿cuáles son las habilidades para esto? El pantheon Pregunta seria Lo que tú quieras ¿Qué más da? Si vamos a perder Así Así sí Así me cojo el pantheon Y lo que sea Compre ese ataque Antes lo he jugado con lo otro A ver qué tal Eso Jim Paika Madre de Dios Bueno, Paika es de papel Si lo pillamos Pero Si nos pillan ellos Nos matan Esto Galio Casi Joder Pueden ser más tankies Por favor Y me pillan un pantheon Voy contra Urgo Te entiendo Cómo va a cagar el putísimo pecho ¿No? Va a stop al final Sí, sí Voy a jugarme Un gran a stop to go up Pues sí O sea Te estoy dudando Antes de ser un pantheon Sultante Te tienes que pillar Como min Después te puedes hacer lo que quieras Pero el objeto ese de support De la Spadilla ¿Cómo se llame? Sí Para quitar watts Eso te lo tienes que hacer Porque ese es el mejor objeto de support Para quien lo puede hacer Te quedas sin dinero Sí Te quedas sin dinero Y que te limpia 80 ward El protobent ¿Qué dices del protobent? Con gragas Estoy pensando Ah, sí Es bueno Gragas top No sé si se hace Pero es bueno Yo soy maingix Desde que le he jugado En la Season 2 No he empezado la partida Y puedo decir que Has metido Muchísimos errores Y max A ver Yo confío en 2 No, no te me digas Pero ¿Rotos con Thunderlord 1000 full AP Existe eso como concepto? Gracias Ese Galio es nivel 40 Yo solo lo digo A lo mejor está jugando Con sus amigos Si es un Por un CD Vale ¿Qué hago Comprándome esto? Completamente loco Bienvenidos a la dieta Del invocador La S panzazo ¿No? Sí Eso me da seguridad Que estés cuestionando Cuáles son las habilidades Y debes llevarlo Esto con 800.000 de CDR Y ya está Míralos ¡Hostia! Un momento El ultimate de Jinx cura ¿Verdad? Está aquí el Galio Vale ¿Qué coño me hago? Salud ¿Cuánto leo te vale? Eso estoy de acuerdo Ah Un 640 ¿Cuánto va a ir diciéndome ya que va a entrar a partido? Galio le tiene que cagar en el pecho a Kata Supongo Porque es que le puede cortar el ulti gratis También es súper tante Y que eso que Tarina le va bastante mal Vaya combo Ah vale Que tienes el sol ¿No la has pillado? ¿Cómo es posible? No lo sé ¿Y después de cuánto tiempo es que fue la P? Si ya pillas 45 con eso ¿No? O sea, gorro, morelos Tar Joder, nivel 2 Hostia Casi, casi, casi Ha subido a nivel 2 Nosotros no Ya, ya, pero joder Se lamenta muchísimo ¿Por qué me rebota a mí? ¡Cuidado! ¿A dónde hay dos? Tío, no estoy podiendo farmear nada, ¿eh? Es que no puedo farmear. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo mucho maná. No voy a parar una Q de hecha. No voy a salir bien si hay alguien que de mierda, la verdad, pero salí bien. Así que de puta madre. Coño, he ido para delante un montón. No era la intención, la verdad. Eso es por jugar en modo pantalla. Es que no estoy nada acostumbrado. Oye, 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 oye. ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué es esto? Dejan todos aquí. Cuidado. ¿Tenéis a la...? Yo soy grana, es que no... Cuidado. Estoy llegando. Estoy llegando. ¿Pero qué es esta mierda? Ojo, si se da la vuelta me lía. Bueno, no he morido. Vale, me evitamos. ¿Qué acaba de ser esta mierda? No he podido... O sea, me han hecho un CC Chain que es que no podía hacer nada. Ah, Felipe, tu... El dash que tienes, el barrigazo. Si echas flash justo después de echarle el barrigazo, el barrigazo se hace al otro lado del flash. ¿Con quién te crees que estás hablando? Ah, vale. ¿Qué decir? Me hace feliz esa play si me lo veo. No tengo nada de daño. A ver si tenéis ejes nuevo en este videojuego, ¿sabes? No sé, vaya coordinación. Este pavo arriba se ha farmeado hasta... He puesto Broca en el título, es verdad. Cuidado, cuidado. No podía ni comprar, ¿sabes? Vaya. Alguien nos está entonando... Claro, es que pueden ir súper agresivos ahora. Solo con lo que tienen ya nos parten por la mitad. Eh, Galio. Ah, bueno. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. El Hugoth no está. No sé si iba a existir. Va a ir el motetorrico. Me ha matado bajo torre. ¿Te va alguien? No, va por el dragón, creo. Vale, vale. Vale, vale. Es que no te dan de aquí. Podemos ir al dragón. Yo estoy yendo. Supongo que está adentro, eh, del dragón. Vamos, 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 que estamos todos. Se lo estarán haciendo. Vale, vale. Sí, es que él me empuja todo el rato. Lo tiene detrás, de hecho. Yo no puedo seguirte porque no tengo nada. Vale. He salvado a otro. Ni de coña. Oh, me tiré a uno. Porque ha vuelto a estar Katarina. Si me ha sacrificado por vosotros, píralos de ahí y ya está. ¿Qué está pasando? Que me he metido de... Joder. Me he suicidado por ellos. Vaya, tío. Me sacrificio y lo han escupido. También es un chase desde ahora. No, he cortado el back. ¿Por qué? No sé por qué tengo la sensación de que... Bueno, hay muchísimos minis. Ya llego. Como que no hago una puta mierda de Darius. Ni hago nada. Nada. Ah, por... No sé. No sé. No sé. Tienes a las Juani casi ahí. Están ideando. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué ha sido eso? Estoy ahí. Y no le doy, tío. De verdad. Esto es una puta mierda. Me subo la Cua al menos pego a los minions y puedo farmear tranquilamente contra este puto muñeco. Vamos a pulsear esto rápido. Es que no sé si habéis llegado a ver lo que han hecho, pero ha sido vergonzoso. Tal si las arriba. ¿Dónde va eso? Ojo. ¿Por qué corre tanto? Yo de verdad. Es que... ¿Qué es este? Puto elo. ¿Por qué tenemos que jugar contra gente así? Es que... Qué asco, de verdad, tío. Qué puto asco de juego, tío. Dios, es que no lo soporto, eh. Venga, el tío viene de abajo, TP arriba, lo típico. Si yo era el último, puedo ir a base. Vale. Tú me has estado mal, supongo. Yo que sé. Esperamos. Me sigue pareciendo una mierda este bicho así. Llegándome, eh. Eh, eh, eh. Por favor. Vamos a contar. Es que necesito venir, que os tiene a base. Es que tiene que tener bridge. Llego con ulti, eh. Bowler, fue. Te he olvidado por el ulti. Algo que el spike ahora decida... ...está en el punto de las lindas. Puedo curar mi vida. ¿Tú crees que si les entro con ulti les matamos? Yo pensaba que el ulti podía cortar el comienzo de la carga del muñeco. Pero luego me he dado cuenta de que no. Eres solamente peor de campeón una vez. O no, a Lealdo no le ha hecho nada, al menos. Alex. Eh... Supongo. Supongo. No lo sé. Si hay muchos minions... Si tenéis... No tenéis ward. He tirado muy... Bueno, voy a bajar el directo y esto. Es que tengo que irme arriba. Si es que está el cilipollas todo puseando. Pero que es esto, tío. Pero... El toque nos mata. A ver, voy a intentar entrar a saco. Y si sale bien, bien. Y si no, pues... Me voy a activar con TP. No tengo mana. No, el galio, el galio. Claro, tío. No. Es que esa es la diferencia de jugar una premada y no jugarla, tío. ¿Y estar si eres aquí esperando mientras o qué? Claro. Voy para arriba. Está. Vámonos, 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 vámonos. Sí, me estoy intentando ir, pero... Ya. La verdad es que me encanta esquivarlo y morir igual. No sé para qué me molesto en esquivarlo, la verdad. Aquí está el ulti. Pues nada, estoy en cerrar esta torre y ya está. Pero el punto de flexo es jugar premades. Sí, pero no premades de 5 contra premades de 3. Es que no es justo. A eso me refiero. ¿Sabes? Si tú quieres jugar una premada de 5, estupendo. Que te pongan contra otras premades de 5. Nosotros somos 3. Es que eso es lo que es injusto. Pero esta se juega. ¿Y por qué ha decidido suicidarse? Bueno, vale. ¿Qué puede ser? Vaya, y me da. Y se tiene que poner en medio. Habría matado al Jhin seguramente. ¡Uy, una estampa, coño! Va a durar mucho más este. La línea es solamente esto ya, ¿no? Abrazar mi torre y... Y este pavo no tiene... Osáis infinito y ya lo de la mierda sabe girar. Vale, ninguno. Sí, pero yo no puedo hacer nada. Yo ya estoy peleando con un animal. Que es lo mío. Es que no quiero que esto llegue a torres. Es que estoy hasta la polla. Es que estoy hasta la polla. Ha muerto un aliado. Las placas de la sobrina. Caerán. ¿Cómo jugó el play? ¿Pone la catarina? Joder. ¿Qué pasa? Te voy a entrar por aquí. No, pues supongo que me muero. Ya está. ¿Qué es esto, tío? Vamos, que ese gali nivel 40 juega como un gali de nivel 40, ¿eh? Rollo rotando abajo a nivel 4 y... Todo eso es bastante típico. De los niveles 40. Pero me voy a traer con este puto bicho. Ya, ya sabemos. Tenemos que ir. ¿Qué cojones voy a traer con el burgo? ¿Tienes tpeo, Felipe? Sí, pues estoy moviendo. Bueno. No. He tirado mi ulti. Igual le da a alguien, no lo sé. Toma. Toma, no le he quitado nada. Ni me he movido en esa pelea. No vale. Quería matarle, tío. Bueno. Pues nada. Está igual. Nos podemos rendir. Otra vez. No sé. No sé. No sé qué estoy jugando. Es que no sé qué estoy jugando. ¿Qué hago? Aparte... Es que no sé. Es que no sé. ¿Cómo se supone que tradeo contra esta cosa? Sinceramente. ¿Cuáles son mis opciones de tradear? Aparte de ninguna. Vale. ¿Qué me hago? ¿Tavis? ¿Funcionan las Tavis contra Urbos? ¿Contra su mierda de girar funciona las Tavis contra Urbos? Asumo que sí, ¿no? Porque tiene que ser daño físico, ¿no? Sí. Esperad. UB de auto y para atrás. Pero no puedo. Porque está con la wave puseadísima todo el rato. Y tengo que sal... O sea, mi W... Mi salto lo puedo echar, pero los minions lo paran. Por lo que mientras él está ahí detrás no voy a poder dar. Ya, pero no tenemos minions. No sé muy bien cómo has pulsado sin minions. Yo voy a juntarme. Es la decisión que hemos tomado todos. Para que veas cómo van las líneas. Si no, yo paso de ir otra vez arriba. Este está la polla. Por mí no podemos rendir. Quiero decir, no vamos a hacer absolutamente nada aquí. Sí. Pues hay que jugarse o juega. No, me da igual. Bueno, vale. Sí, 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 sí. Pero vale. Yo creo que si hacemos una teamfight con la de Catalina y la de Juan y algo deberíamos hacer. No, no, no. No, no, no. Ya está. Está bajando luego, ¿está? Es que la se fue aquí y ya está como las maracas. No he llegado a juntar, se está haciendo la jungla No tengo mana ni nada Y ya está, está simple como que se ponga atrás de un minion ¿Qué hace ese value? Pues hemos acabado, ¿no? Ah, vale Vamos a pilar ahora ¿Se va a hacer Heraldo? Ahora tienen dos muertos, ahora lo podemos pelear Esto lo voy a escribir, es que me suda la boya Me pueden reportar, me da igual No sé cómo jugar esta mierda, me parece lamentable Riot Partner, que me lo quiten, me da igual No hay partida, que mejor el sabor que me ha dejado este día Me voy a poder quedar a gusto de llamar al Sundormal este Sundormal Cuando a cuento de nada viene Katarina Soy muy malo, si yo soy muy bueno Vergario está trolleando, tío Nada, está haciendo el tonto porque sabe que van a ganar No sé qué hacer con esta mierda Es que no sé, no sé qué hacer con esta mierda Tanque desde aquí Un poco de personalidades, es un nombre de un youtuber antes No sé si, es que vamos a hacer Oh, Dios La verdad es que me acaba de levantar Me acaba de levantar Me acaba de levantar de plantar algo increíble Ya te vale, fijo Para eso no para avanzar, ahora para ti Para eso no para avanzar Si no para eso no está bien Bueno, bueno, se hacen unos cosas, que no Tío Alexis, que no tiras por seguida Me ha pillado ahí, eh. Eh, yo diría que. Falto yo solo y ya es sí o sí, así que como. Joder, vaya día, ¿cuál puede jugar? Es que lo hemos ganado todo, tío. Ni una hemos perdido. Qué juego de mierda, es increíble. ¿Cómo me había pasado? Había un momento esta tarde en el que íbamos a jugar este yo al TFT y le he dicho, hey, tú. Vamos a jugar al LoL. Vosotros que podéis jugar al TFT, yo no puedo porque no me gusta, tío. Ya, pero es que tampoco está bien el TFT ahora. Pero el TFT da igual, no sé. No sé, es que no lo sé, como no lo juego. En el TFT lo que pasa es que luego nos hacemos partidas que quedamos primero o segundo, pero es que aquí... Joder, qué horror. Qué putísimo asco. Qué asco. Es que es la clase Juanita. O sea, no sé. Se me ha quedado ganas de meterme en la cama y esperar a que pase en 15 horas y despertarme y mañana ya hay un día nuevo. Qué putísimo horror. No hemos ganado ni uno, eh. Sí, no, no, que no. Yo he estado suficiente. No, no, no. Yo también. Ha sido un placer, amigos. No veo... Mañana otras partidas de LoL o qué. Hola. ¿Cuántas hemos perdido seguidas? Llevamos un montón perdidas seguidas tú y yo. Y tú has perdido dos más antes de que yo empezara hoy. Felipe, yo creo que hemos perdido cinco. ¿Vistorial del LoL? Cinco o cuatro, no estoy seguro. Seis seguidas. Antes ganamos. Seis seguidas. Perfecto. Adiós. Joder, chaval. Adiós. Un besito a los dos. Ojalá. Lo he intentado en las dos primeras, de verdad. He hecho buenas puntuaciones en las dos primeras, pero no ha podido ser. Adiós. Adiós.